Hola a todos bienvenidos de nuevo a otro vídeo tutorial este va a ser sobre tintas tinte cañas y plumas lo que estáis viendo a continuación son diferentes utensilios que se usan con las tintas o con los tintes estos son palitos de diferentes grosores son cañas de bambú aquí tenemos plumillas esto es una pluma que todavía está sin desinfectar esto es una pluma para caligrafía o para dibujar con manga estas son plumas estilográficas tinta para relleno con una jeringuilla cartuchos para rellenar un bolígrafo de tinta y luego tenemos también pincel escritura para la grafía china o también las brochas pincel con los pinceles al agua vamos a empezar explicando un poco cuál es la diferencia entre un tinte y una cinta y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno, entonces, os quería explicar eso que estos los que los encontráis pues en los árboles, estos también son también son hongos, son parásitos que salen, que se le forman en la hoja y una vez que llega la primavera pues no veis ahí el agujerito pues se marcha un insecto sale volando y estas bolas quedan en el árbol pues con estas bolas parásito de los parásitos, lo que se hace es tinta tinta de galla y 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 vamos a continuar con nuestra tinta tinta de agallas de roble la tinta ferrogálica estas son nuestras agallas que se quedaron pues macerando un par de días ya veis como ha quedado pues el agua y esta es el agua de hierro de hierro entonces lo que voy a hacer ahora mismo es filtrarlas estos son filtros normales de café los voy a poner aquí en los unos unos botes y voy y voy a filtrar entonces esta es el agua de las agallas está caliente la he hervido un poco para quitarle más contenido concentrada es el agua de las agallas que habíamos dejado pues tres días a fermentar en un contenedor y esta es vinagre esto era vinagre con hierro para conseguir pues óxido entonces para resumir tenemos que las tintas son técnicamente viscosas pastosas y opacas y los tintes son líquidos y translúcidos y están basados o en el agua o en alcohol por ejemplo los rotuladores son tintes en alcohol y las tintas que usamos en casa la tinta de la impresora también son tintes de la impresora y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Para tinta de tintero tenemos nuestra pluma, nuestras plumillas. Es lo mismo, plumas y plumillas, nuestras cañas de bambú, nuestros palos. Para meter dentro del tintero también tenemos la pluma para tintero con sus plumillas, estas son plumillas metálicas. Si vais a usar para tintero, para hacer pruebas con nuestra tinta, podéis usar la pluma estilográfica de las baratas de estas. No usar la pluma estilográfica de la cara, porque las tintas que estamos haciendo en casa siempre van a tener más acidez. Entonces la pluma estilográfica cara la dejáis para la tinta propia, para la tinta propia de pluma estilográfica y la misma que la tinta que tiene con los calculadores de bolígrafo. Esta tinta es diferente que la tinta que hacemos en casa. Esta tendrá siempre acidez, esta tendrá vinagre, tendrá sodas, tendrá elementos químicos que van a terminar dañando el metal de las plumillas. Así que si vamos a hacer experimentos, nos compramos una pluma barata que podemos siempre recargar nuestra tinta hecha en casa con nuestra tinta ferrogálica. ¡Gracias! ¡Gracias!